Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hace tres años la Fiscalía, Policía, Gobierno Nacional y Distrital desmantelaron la olla más grande del país, que estaba a pocos pasos del Palacio Presidencial y de la Alcaldía Mayor, el Bronx. De ahí muchos habitantes de calle tomaron diferentes puntos de la ciudad para vivir. Por ese motivo el distrito creó Los Ángeles Azules, hombres y mujeres que salen a las calles a rescatar a estas personas. Hoy hablaremos con una joven que dedica su tiempo a esta labor que además canta divina y es una música increíble. Así que buen programa invitada hoy. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com. Además pueden participar en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Le damos la bienvenida a Tatiana Andrea Ortiz. Ella es Ángela Azul de la Secretaría de Integración Social. Tatiana, bienvenida. Patricia, buenos días. Mil gracias a Canal Capital por la invitación. Mire, vamos a hablar de algunas de las cifras porque según cifras entregadas por la personería, los habitantes de calle en Bogotá ascienden a 10.000 y de acuerdo con la Secretaría de Integración Social, el 47% se dedican al reciclaje y el 18% a la mendicidad, solo un 5% a la delincuencia. Después más adelante vamos a hablar de estas cifras y digamos el tema de las amenazas y de los temores que sienten los ciudadanos frente a estos habitantes de la calle. Pero yo creo que podríamos empezar, Tatiana, por contarle a nuestros televidentes qué son los Ángeles Azules. Ok, claro que sí. Los Ángeles Azules son un equipo liderado por la administración actual, por el alcalde Enrique Peñalosa. Estamos en pro del fenómeno de habitabilidad en calle. Somos un equipo de profesionales y promotores que todos los días atendemos el fenómeno. Todos los días es que estamos hablando que cuántos Ángeles Azules hay. Creo que son como 700 y que funcionan 24 horas al día porque están trabajando durante el día y durante la noche asistiendo a estos habitantes de la calle precisamente en la noche cuando son como más vulnerables. ¿Cómo es el proceso cuando encuentran a un habitante de la calle y tratan digamos de sacarlo, de rescatarlo por decirlo así? Ok. Todo tiene unos procesos y unos pasos. Inicialmente, los Ángeles Azules de contacto activo, que son las personas que están en la calle en contacto con los ciudadanos, los desplazan hacia los hogares de paso. Ese es como el primer abordaje que hacemos. Invitar al ciudadano, ser muy asertivos en el momento del abordaje, llevándolos al hogar de paso. Posteriormente, cuando están en el hogar, reciben toda la atención primaria de autocuidado. En los hogares de paso pueden recibir su alimentación, todo lo que tiene que ver con el tema de autocuidado, baño, lavar su ropa y demás. Quienes ya deciden hacer un proceso de cambio de vida, pues son enfilados para que puedan ingresar a nuestros hogares y a nuestras comunidades de vida, en donde están un tiempo prudencial, en donde desarrollan un tipo de habilidades. Entonces, ahí creo que hay dos procesos, porque el primero es tratar de convencerlos para que efectivamente vayan a esos hogares de paso. Y otro es convencerlos para que cambien su vida. Dos cosas supremamente difíciles, que además creo que es bien complicado porque no se les puede obligar para nada a ir ni a lo uno ni a lo otro. ¿Cómo los convencen? Bueno, básicamente nuestro abordaje está primado por la garantía de derechos. Lo primero que se les brinda, pues es la posibilidad de que ellos puedan tener un espacio en donde dormir y descansar. Estar en la calle es bastante complejo. Ellos casi no descansan en calle porque tienen que protegerse precisamente de otras problemáticas que conlleva el consumo y demás. Entonces, el abordaje es muy amable. Es básicamente la recepción de los servicios, que puedan acudir a ellos, que puedan estar en un espacio donde cuentan con la garantía de sus derechos en todo sentido. ¿Qué pasa si definitivamente no quieren ir? Si quieren es quedarse en la calle. Bueno, seguimos insistiendo. Obviamente esa es nuestra labor como ángeles azules, cuidarlos y garantizar que ellos estén protegidos como ciudad. ¿Cómo son las historias de estas personas que están en la calle, que viven ahí? Bastante fuertes. Ahí tenemos de todo. Tenemos personas que han caído en el consumo de drogas siendo profesionales, personas que hablan cuatro o cinco idiomas, personas que por influencia social resultaron en estos temas, personas que de pronto por algunas disfuncionalidades en su relación familiar también se han visto abogados al consumo de drogas. Son muy diversas. ¿En estos habitantes de calle hay porcentajes de cuántos son hombres y cuántos son mujeres? El fenómeno, pues digamos que la constante, la mayoría son hombres. Es muy bajo el porcentaje de mujeres en los servicios de hogares de paso y demás. ¿Y esto qué explicación tiene? Bueno, desde mi postura feminista un poco, creo que responde como al sentido de responsabilidad frente a la vida. Las que somos madres, las que estamos volcadas al cuidado de nuestros hijitos y demás, pues digamos que la perspectiva frente a la vida cambia. Tatiana, ¿cómo es conocer estas historias de estos personajes que deben ser realmente más trágicas las unas que las otras y no involucrarse en uno personalmente? Es muy complicado, digamos que poder dividir nuestras profesiones que en realidad son vocaciones porque siento que todo el que desarrolla de alguna manera estas labores es porque la vida lo llama y nos dice, bueno, vamos a ayudar de alguna manera. Es difícil poder dividir nuestros sentimientos y no involucrarnos de alguna manera emocionalmente. ¿De dónde nace usted precisamente esa vocación de la que estamos hablando? Bueno, es una historia bastante divertida. Yo soy músico y mis primeros tres años, después de que me gradué, estuve volcada a la música, pero de repente mi vida da un giro y es mi papá y mi mamá, quienes precisamente me dicen, bueno, vamos a hacer algo diferente. Ellos son clown, tienen una empresa para niños y en algún momento estuvimos haciendo labor social muy fuerte para niños en algunas zonas marginales, también en hospitales, bueno. Y esto me lleva a definirme como trabajadora social, que son ellos los que me dicen, esto podría ser una opción y me enamoro de mi carrera y desde ahí empiezo a construir sociedad. Pero además me imagino que desde bien pequeñita, precisamente por esa influencia de la labor social de sus padres, desde pequeña, vio eso en su casa. Totalmente, totalmente, siempre todos volcados al arte, a la colaboración del otro, somos una familia muy unida y muy receptiva frente a lo que es la ciudad, para nosotros la ciudad es supremamente importante. Bueno, Tatiana en este momento está a cargo de uno de los hogares que queda en la carrera 35. Sí. ¿Cómo es ese hogar? Bueno, ese hogar es un espacio, como te cuento, tenemos un alojamiento para personas que quieren quedarse en los espacios de noche. Ellos llegan en la mañana, son recepcionados por nuestro equipo de promotoría y profesionales. ¿A partir de qué hora, digamos, pueden llegar? 6 y 30 de la mañana aperturamos el hogar. Se hace una recepción, se hace una verificación de elementos que estén, digamos que en condiciones para ingresar al servicio. Posteriormente pasan al baño, luego pasan a desayuno, luego están inmersos en unas actividades de formación, porque nosotros también ofrecemos esa posibilidad a todos los hogares. Y posterior a eso pasan almuerzo y ya salen del servicio. Pero el hogar de Tatiana es bastante especial y es muy particular, porque además tiene toda esa influencia musical y a través de esa música y de esas actividades es que tratan de hacer todo ese proceso como de reinserción. Sí, lo que buscamos es que los ciudadanos habitantes de calle tengan la posibilidad de tener un espacio enriquecido en cultura y arte, ya que ellos no tienen acceso directo a los espacios que tenemos los demás ciudadanos, por su misma condición de deterioro y de consumo. ¿Qué hacemos entonces? Un ejemplo, si no pueden ingresar a ROT al parque, tenemos ROT al parche. ROT al parche, está bien. Sí, claro que sí. Igual, en las acciones de formación contamos con una línea, que son los compañeros de academia, en donde están volcados totalmente al arte. Tenemos artes gráficas, tenemos música, tenemos teatro, danza, audiovisuales y ellos constantemente están formando a los ciudadanos. No solamente en temas artísticos, sino también validando su bachillerato, realizando algunos cursos de formación que les pueden servir más adelante para el desarrollo de sus habilidades. ¿Cuál es el estigma más grande que existe frente a los habitantes de la calle? Bueno, yo creería que el estigma más grande es el tema de la agresividad. Se cataloga a todos los ciudadanos habitantes de calle como personas que son delincuentes, que asumen la delincuencia como forma de vivir y creo que son algunos imaginarios que tiene la ciudad. Creo que eso... ¿Y en qué se puede trabajar, digamos, para poder acercar un poquito esas brechas? Bueno, yo creo que lo más importante es que la comunidad se informe frente a lo que hacemos en los servicios del distrito. Que conozcan un poco sobre los hogares de paso. Estamos aperturados a que la gente nos visite y reconozca, pues, la dinámica que se da al interior de estos hogares. ¿Para qué? Para que si tú encuentras a un ciudadano en la calle y se acerca y te pide una moneda o te dice, deme algo de comer, tú le puedas responder, no. Puedes ir al hogar de paso y vas a tener un beneficio mucho más amplio. Nosotros lo llamamos factores de permanencia. Sabemos que la comunidad quiere ayudar y que de pronto dándole el pan o dándole la moneda, considera que puede ayudar. A veces no es tan clara esa ayuda y pensamos que es mucho mejor que se conozcan los servicios para que puedan brindarle una atención integral al ciudadano. Tatiana, ¿cuáles son esas acciones y enseñanzas que ustedes, además de la música, hacen allí en el hogar de paso? Porque además tengo entendido que les enseñan incluso manejo el dinero, cosas básicas de cuidado personal. ¿Qué más les enseñan? Ok, desde el equipo que tenemos de profesionales, es un equipo bastante completo, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, pedagogía. Todos nosotros nos volcamos a empezar a analizar caso por caso. Obviamente cada persona es muy particular desde sus conflictos, desde su pasado y empezamos a enrutarlos para que ellos puedan de nuevo asumir las reglas, las normas y volver a convertirse en un ciudadano que puede brindar un servicio a la ciudad. ¿Qué es lo que más trabajo les da a ellos de volver, digamos, a aprender, se puede decir así? Es un conjunto de cosas, es muy particular. Cada uno, como te digo, tiene su proceso. Es medir su desarrollo a nivel personal, tomarlos como individuos, ¿no? Obviamente. Y si lo hacen, digamos, con esta persona, o sea, con su nombre, cuáles son sus necesidades, o sea, si se mira como cada caso, si tienen tiempo, tienen suficientes recursos y suficiente personal para efectivamente identificarlos personalmente, ¿cuáles son las necesidades de cada uno de ellos? Sí, claro que sí. Tenemos una organización interna en cada uno de nuestros servicios que nos proveen la garantía de sus derechos. El tema de la depresión y el tema emocional creo que también es muy importante. ¿Cómo hacen para ayudarlos en ese sentido? Bueno, particularmente desde el Hogar de Paso Carrera 35, para eso estamos ejecutando acciones de arte. Ellos son muy receptivos a este tipo de espacios y escenarios. Entonces, todos los viernes en horario de la mañana, ellos cuentan con la posibilidad de tener una muestra artística y cultural, volcando también a que la dinámica cambie. Esto creo que contribuye mucho a que ellos se sientan felices, acogidos, a que, bueno, yo parto de que si somos felices, pues eso mitiga una cantidad de cosas increíbles. Entonces, de esa manera tratamos como de que ellos empiecen a resolver sus conflictos y empiecen como también a pensarse de otra manera. En el caso de los habitantes de la calle, me imagino que las historias, como estábamos hablando ahora, son bastante emotivas y bastante impresionantes también, pero no sé si desde el punto de vista personal ha tenido como un caso que dice, uy, este caso me siento muy orgullosa porque entró así y salió así. Bueno, frente a eso no es solamente un caso, hay muchos. Varios de nuestros promotores han tenido la experiencia de pasar por ese proceso y en este momento trabajan con nosotros como ángeles azules. Entonces, para nosotros es supremamente gratificante y satisfactorio saber que sí se puede y que ahora son parte de ese equipo que le dice al otro, ven conmigo que sí se puede. Eso es súper muy chévere. Voy a decir algo que es muy horrible, pero no existe también el caso que uno ve y uno dice, no es que esta persona no está perdida, o sea, no hay ya nada que hacer. Bueno, algunos ciudadanos sí tienen esa problemática, pero nosotros como entidad seguimos insistiendo en que haya una recuperación de alguna manera. Cuando la persona, digamos, que no sigue la ruta, que nosotros lideramos como servicios, tenemos otras entidades asociadas al proceso y otros proyectos de la Secretaría que pueden acogerlos de otra manera, que pueden garantizar, por ejemplo, tenemos en calle algunas personas mayores, personas ya mayores que digamos que tienen 60, 70 años, ellos obviamente son articulados y pasados a nuestro proyecto de persona mayor. ¿Hasta dónde llega ese trabajo de Los Ángeles Azules? Hasta que logramos la reinserción, hasta que logramos que la persona, el ideal es que la persona termine en la fase final con un servicio que se llama enlace social. ¿Qué ofrece enlace social? Ofrece toda la vinculación a nivel laboral, hace un seguimiento también a su espacio habitacional, que la persona, digamos, que en realidad haya logrado su objetivo final. ¿Logran crear lazos? ¿Se vuelven amigos? ¿O es como no, profesionalmente no podemos? No, claro que sí, se tejen relaciones, se tejen amistades, es muy bonito y pues uno recuerda con mucho cariño a esos participantes que vienen y le cuentan a uno para ellos su gran logro que es estar bien. Se está cumpliendo un aniversario más del año de la intervención al Bronx, tres años, años. ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno, ese momento es bastante traumático, digamos que en ese espacio hay personas que duraron tantos años que no reconocen la ciudad. Estando a tan solo media cuadra de Transmilenio había personas que no sabían que existían. Entonces fue volver a recuperar ese sentido de ciudad, que ellos volvieran a ser parte de la ciudad y que pues permitieran la ayuda de los Ángeles Azules. Pero además me imagino que fue también un momento muy de shock porque pues llegaron muchas personas y el cambio fue muy brusco. Sí, todos los cambios producen de alguna manera un traumatismo pero creo que ya se logra la armonización y estamos volcados todos en beneficio de los ciudadanos. Para nosotros es supremamente importante, al menos que asistan un día a los servicios de hogar de paso, eso ya transforma la forma de ver al ciudadano habitante de Cacha, en su aspecto, en que ellos también al verse limpios, al ver que se cortan su cabello, al ver que recuperan su dentadura, los que tienen problemas visuales apoyamos para que puedan tener de nuevo sus gafas, bueno, cosas que han perdido, ellos también se transforman y empiezan a ver los beneficios de poder estar en nuestros servicios. Sí, me imagino que también cositas tan pequeñas y detallitos que para nosotros pueden ser normales, hacen en ese caso todas las diferencias para que puedan tener como esperanza y ver el futuro con otros ojos, literal. Tenemos una llamada, Ana Gutiérrez, hola Ana. Buenos días, es que quisiera saber por qué no sacan los habitantes de las calles y se los llevan para terrenos que tiene el llano, propiedad del gobierno, fuera de las ciudades, porque cerca de las ciudades vuelven y le dan la dosis y vuelven y recaen. Ok, Ana, muchísimas gracias por su pregunta, pues yo creo que es como la manifestación de muchos ciudadanos que piensan que efectivamente están en los habitantes de la calle, en la calle y que podrían, no sé, hacer algo más por ellos. Sí, tenemos unas comunidades externas, tenemos ubicados en otros lugares, en Sasaima, en Chinauta, en otros lugares, donde los que manifiestan su intención de adquirir algunas herramientas frente al tema agropecuario son trasladados. Entonces sí tenemos estas comunidades. Pero igual es que no los pueden obligar. Claro que no, partimos del principio de la garantía de derechos y de que ellos inicien su proceso de manera voluntaria. Pienso yo que si los obligáramos a estar en un espacio encerrados y demás, estaríamos atropellando todos sus derechos primero y segundo, no tendríamos éxitos en los procesos. Y yo creo que la pregunta de Ana tiene mucho que ver con tal vez el temor que sienten las personas por los habitantes de la calle. ¿A usted alguna vez le ha dado miedo, temor a algo? No. ¿Con ellos no? Con ellos no. Siento que es supremamente importante esa conexión que hay. Antes de estar asumiendo este rol, yo era parte del equipo de contacto activo en calle. O sea, esos son los que salen por la noche, cuando hay estos terribles aguaceros que estamos teniendo, salen a buscarlos, son creo que como 200, 300 miembros salen 24 horas de día y de noche. O sea, Tatiana también hacía parte de esas brigadas. Sí, efectivamente, acudíamos a todos los canales y los buscábamos y la experiencia es maravillosa. O sea, la adrenalina que me produce poder estar en este espacio creo que la asocio con cuando voy a cantar. Cuando me subo a una tarima y siento esa primera canción que herve por todas partes de mi ser, creo que es exactamente igual. Entonces, eso me llena de vida y de motivación. Algunos te dicen no quiero y están en todo su derecho. Otros te dicen los estábamos esperando, qué mejor que eso. Y cuando dicen no quiero, ¿qué pueden? No sé si les llevan ahí comida o en el caso de invierno, ¿cómo hacen? Digamos, para protegerlos o darles información que se muevan hacia otro lado. Básicamente lo hacemos de esas maneras. En algunos momentos, pues obviamente les llevamos algo de comer, un refrigerio, para que ellos también puedan tener ese beneficio. Y si en ese momento el ciudadano no se quiere trasladar, les indicamos cuáles son los hogares, a dónde pueden llegar. Hay unos puntos en donde los recogemos también, pues en las camionetas, entonces ellos pueden llegar ahí libremente en el momento que lo deseen y trasladarse. Porque si existe todo esto, estos hogares donde los van a alimentar, donde van a tener resguardo del invierno, ellos todavía se rehúsan a ir. Y como dice doña Ana, todavía están deambulando en las calles. Bueno, creo que es importante que nos pensemos como ciudad. Los ciudadanos habitantes de calle su mayor problemática está en el consumo. En esa medida podríamos decir que tienen una enfermedad que los acompaña casi que por el resto de su vida. Eso es difícil. Ellos luchan, luchan constantemente con la posibilidad de poder salir de la droga. Pero es difícil. No es un proceso sencillo poder quitar un vicio que me acompañe, que mi cuerpo lo tiene presente. Y esos tratamientos de droga y de drogadicción son bastante largos y costosos. Ellos en ese momento entran en esos procesos para dejar su drogadicción. Desde el área de salud hacemos todo el acompañamiento frente a los que tienen algunas problemáticas. Tenemos algunos asociados a su consumo, presentan discapacidades mentales. Son trabajados desde ahí. Pero partimos del hecho de que somos una entidad social, más no de salud. Trabajamos de la mano con ellos todo el tiempo, pero nuestro trabajo está volcado hacia todo lo que tiene que ser social, digámoslo así. ¿Y cómo hace Tatiana con todas estas actividades? Salir de brigada, manejar el hogar y fuera de eso tener también su hogar y sus hijas y todo. Bueno, creo que mis hijas conocen mi trabajo, lo admiran bastante. Ya son grandes. Y ellas me apoyan todo el tiempo. Ya saben que mi calidad de tiempo está volcada, mi corazón está dividido en varios espacios, pero estoy pendiente de todo, absolutamente todo como buena mujer. Claro, que nos toca de todo. Sí. Tatiana, ¿y alguna de sus hijas le ha heredado esta pasión por el trabajo social? Ambas son muy sociales. Ellas me acompañan desde hace muchos años, desde que ejerzo mi carrera, a todos los espacios en los que las puedo involucrar. Son mujeres que se han formado frente a la diversidad, frente al reconocimiento del otro como individuo y se sienten muy felices incursionando en estos espacios. Para ellas eso es normal, es naturalizado dentro de nuestra dinámica como familia. O sea, ¿le heredaron la parte del trabajo social y también la música? ¿Alguna le heredó la música? Sí, señora. Mi hija mayor ya está en la universidad, ya estudia música y desarrollando todo su talento. Además, me contaron que pilísima becada, además. Qué bien. Qué orgullo, además. Sí, muy orgulloso. Hablando de esos orgullos, ¿cuál es el orgullo más grande que tiene frente a todo este trabajo que ha tenido? ¿Cuántos años lleva trabajando ya como Ángel? Como Ángel Azul, aproximadamente ocho años. Ocho años. ¿Cuál ha sido el logro más grande, el orgullo más grande? Yo creo que es un complemento de cosas. Para mí, que un ciudadano, que un ciudadano, me mire a los ojos y me diga, gracias por lo que está haciendo por mí, por lo que está haciendo por nosotros. Dios la bendiga. Para mí eso es supremamente satisfactorio, al igual que mi equipo de trabajo. Para mí es supremamente importante el talento humano. Creo que si todos trabajamos de una manera cohesionada y articulada, todos estamos rodeados de felicidad. Entonces, creo que todos los días me lleno de pequeños orgullos. Las personas también se preguntan, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar? Estábamos hablando que efectivamente la monedita o el pancito, pues es un paliativo, que es una ayuda que a largo plazo no va a servir mucho. Pero la gente, ¿cómo de verdad puede aportar ese granito de arena para mejorar la vida de estos habitantes? Bueno, yo creo que lo primero es perder el miedo. O sea, perder el miedo a acercarnos, a abordarlo, a hablarle, a mirar los ojos y decirle, oye, ven, sal de esta condición. Existen unos hogares de paso, existe un espacio donde puedes estar mucho mejor y tener absolutamente todo lo que necesitas para poder no dejar la calle, ¿sí? Poder poderla dejar. Que invito yo a la comunidad a que conozca los proyectos que tiene la Secretaría de Integración Social y se acerque y nos lo haga saber. Precisamente tenemos un equipo de 300 personas que están todos los días volcados al ejercicio de buscarlos y reseccionarlos, no lo pueden hacer saber. Simplemente es buscar Secretaría Distrital de Integración Social, buscar nuestro proyecto y poder obviamente manifestar que tienen la problemática en la esquina de su casa, en el parque y que quieren ayudar para que ellos se reseccionen. Tatiana, ¿cómo es la atención a los habitantes de calle que tienen mascotas? Hay un programa especial, ¿verdad? Sí, tenemos uno de nuestros hogares de paso, carreteros, en donde ellos tienen la posibilidad de llevar sus mascotas y sus carretas, porque adicional tienen carretas. Tienen que parquear la carreta. Exactamente, su automóvil. Sí, sí. Y Tatiana, hablemos de la música, de su música. De mi música, bueno, incursioné en la música muy joven, desde los 14 años y desde ahí pues nunca he sabido lo que es estar sin ella. Me encanta. Para mí la música es mi complemento y mi terapia a mi profesión. Puedo decir que soy profesional de vocación trabajadora social, pero profesional de corazón cantante. Qué buena profesión. Además, es un complemento a todo lo que vemos a diario en la ciudad y pues me ayuda un poco a desahogarme y a asumir otro rol. Es un disfraz que me coloco. Tenemos una llamada, Luis Fernando Castañeda, muy buenos días, bienvenido. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Quisiera, ¿es la señorita Tatiana la que pronto coordina Los Ángeles Azules? Sí. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su pregunta? La señorita Tatiana es la que coordina Los Ángeles Azules. No, ella, Tatiana, maneja uno de los hogares de paso, el hogar de la 35. Ah, ya no, pensé que ella coordinaba Los Ángeles Azules. Bueno, don Luis Fernando, muchísimas gracias por su llamada y yo creo que ya para terminar, Tatiana, como la invitación a nuestros televidentes de cómo debemos abordar y cómo podemos efectivamente aportar ese granito de arena para hacer mejor y un poquito más amable la vida de estas personas. Claro, bueno, a partir del principio que somos una entidad, que estamos en beneficio de la garantía de derechos, que simplemente se ve un ciudadano en la calle y pueden invitarlo a que acude a nuestros hogares de paso. Perfecto, esa es la forma de abordarlos, de decirles, mira, hay algo mejor para ti y simplemente direccionar para que ellos sepan a dónde dirigirse. Y bueno, y seguir cantando, ¿no? Seguir cantando, aprovecho para invitarlos a que conozcan nuestra agrupación, hago parte de una agrupación donde somos 11 músicos, soy la única mujer, se llama La Rocobanda, así nos encuentran, entonces para qué... La Rocobanda, ¿qué tipo de música es? Bueno, tocamos de todo un poco, adicional, un plus que tenemos en la banda es que tenemos guitarra eléctrica y batería, entonces hace un proyecto muy divertido, muy lleno de color y de magia, con unas voces muy diversas, tocamos champeta, salsa, música suave, de todo un poco, entonces invitarlos a que conozcan mi música a través de La Rocobanda y que apoyen y nos sigan. Tienes que venir, a ellas dicen con La Rocobanda. Por supuesto, invitadísima. Concierto de Rocobanda aquí en, ellas dicen. Será un honor, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esa vocación tan bella, esa vocación de servicio y de verdad que felicitaciones por esa labor tan bonita que realizan con los habitantes de la calle, mil gracias. A ustedes mil gracias por la invitación y espero volver a estar aquí compartida. Aquí estaremos, pero además con música, gracias por acompañarnos en ellas dicen. Los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Hasta mañana.